Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la boca! En Primera de Corintios 11, versículo 1, nos dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablando con sus discípulos, les dijo, Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Puede usted decirle eso a sus hijos? ¿Pueden los hijos decirle eso a sus hermanos? ¿Pastor, puede usted decirle eso a su congregación? ¿Marido, puede usted decirle eso a su esposa? ¿Esposa, puede decirle usted eso a sus hijas? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Vale la pena que imitemos a Cristo? ¿En qué, hermano Puerta? ¿En la mansedumbre, en el amor, en la humildad y en la santidad? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi...